Indignación, decepción, habrán visto cómo aquí en la Argentina muchos, y además por relación con el poder básicamente, lograron saltarse la cola, ir por otro lado y suministrarse al menos una dosis de las vacunas que están en nuestro país. Pero claro, lo que mayor indignación genera es saber que la cúpula del Ministerio de Salud estaba al tanto de esta situación que era casi la que fomentaba, ¿no? Con el exministro Ginez González García a la cabeza esta situación. Para algunos algo menor, pero si uno se pone a pensarlo desde el lugar de la moral, evidentemente esto fue un error tan grave que hizo que el presidente le pidiera la renuncia al ahora exministro. Pero esto no ha quedado ahí, vamos a meternos un poco más en lo que ha surgido en las últimas horas, una investigación que está en marcha Sofía Fernández y que ya tiene a Ginez González García como imputado. Sí, exactamente. Bueno, esto se conocía en la tarde de este lunes que es la imputación por abuso de poder y también se está investigando a su sobrino, que justamente también fueron imputados por la misma calificación. Ahí les digo el nombre porque se me fue en estos momentos. Bueno, donde se está investigando también a... Bueno, esto fue gracias al fiscal federal Eduardo Tallano, que fue quien está liderando esta investigación. Y la jueza federal María Eugenia Capuchetti es quien ordenó allanar anoche el Ministerio de Salud y también se va a allanar el Hospital de Posadas, que es donde se llevaba adelante esta vacunación de forma paralela a los amigos del poder, como así se ha calificado. Y lo que se va a buscar son imágenes de las cámaras de seguridad. Para ver quién entró, quién salió. Exactamente. Documentación y se han relevado también todas las denuncias que se han llevado a cabo desde el día viernes hasta la fecha. Lisandro Bonelli, que es el sobrino de Ginés, es quien aparentemente manejaba este laboratorio. Inclusive hasta renunció de su cargo y, bueno, era quien, no solamente eso, sino también quien llamaba por teléfono a estas personas conocidas. Pareciera que es el que organizaba el orden de este vacunatorio VIP. Bueno, lo que se va a hacer es recoger todo este tipo de información, todo tipo de documentación, también las filmaciones que se han llevado adelante en estos procedimientos. Y, bueno, ahí se va a poder detectar quiénes pasaron, quiénes no pasaron y también si hay un registro acerca de esto. Porque también una declaración de una médica que trabaja en el hospital Posadas dio a conocer en un medio de comunicación que llegaban combis donde se llevaban vacunas. Y entre en este listado donde se conoció algunos nombres, como por ejemplo de algunos expresidentes como Eduardo Dualde, ellos fueron vacunados en su propia vivienda. Entonces, bueno, justamente tiene que ver con esto, que cuáles fueron los manejos que hubo dentro del hospital Posadas y si es cierto que venían estas combis para llevarse vacunas. Bueno, la imputación a quienes, Sí, ya está imputado, digo, vamos a ver cómo avanza la justicia, tiene los elementos como para avanzar y determinar a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Sí, lo que se va a investigar en el caso de Ginés es si existió un delito dentro del funcionamiento del esquema oficial de vacunación y si hubo este abuso de poder en cuanto a la función que él estaba ocupando. Por eso es que es importante lo que se pueda tener de información con respecto a todo lo que tiene que ver con esta documentación que se va a llevar adelante. Porque ayer el gobierno que intenta, a través del presidente Alberto Fernández, dice vamos a publicar la lista porque esta lista que vamos a poner, que no es todo, son 70 personas que ayer aparecieron en una lista que algunos dicen que se va a ampliar, que va a tener muchas más personas, la verdad no lo sabemos, pero nos queremos detener en esto, Sofía, que es lo que más nos ha llamado la atención de esta lista, que es bastante particular. Hay algunas cosas que a mí me parecen lógicas, pero el tema es que nada de esto se anunció en la previa, nunca se blanqueó esta situación y esto es lo que hace que además sea irregular. Incluso en los casos en donde yo creo que está bien que se haya colocado la curva, pero eso es algo muy personal. El tema cuál es, es que nunca lo blanquearon, entonces eso lo hace todo por fuera del camino que tenía que llevarse. Bueno, inclusive estando el presidente ahora en México, sostienen quienes están con él, en sus allegados más íntimos, que ayer mismo se enteró que estaba Carlos Zannini, por ejemplo, dentro de este listado y que eso lo afectó bastante, porque bueno, obviamente que también empaña un poco su visita a México y todos los ojos están puestos, todo el mundo habla de lo que está pasando en Argentina, que no es el único país que ha tenido problemas con esto de las vacunas. Bueno, ayer se dio a conocer que en Chile tiene más de 37.000 personas. En Perú también. En Perú también. Son estos tres países. Brasil le pusieron aparentemente, habrá que investigar esa situación, dicen que en algunos sectores de Brasil le colocaban a las personas, o sea, les hacían creer que les colocaban una vacuna contra el coronavirus y no tenía nada que ver con eso. Sí. Lamentablemente, pero nosotros lo que nos importa, básicamente, nos duele todo, pero estos nombres, aquí en la Argentina han hecho estallar un escándalo. Bueno, por ahora se han dado a conocer 70, no se descarta que sean más, inclusive la misma ministra de Salud, Carlas Bisotti, dijo que se van a investigar las provincias y las intendencias para saber si hay un registro oficial también dentro de las provincias y de las intendencias y para ver si esto está sucediendo en el interior del país. Dentro de la órbita del presidente, cabe aclarar que es una lista que se dio a conocer, que en donde la mayoría han sido vacunados en el hospital Posadas. Julio Vitovelo, Marcelo Martín, Juan Pablo Biondi, Esteban Colasso son dentro de la órbita del presidente. La mayoría de los que están cerca del presidente, la justificación era que, por estar cercanos al presidente, fueron vacunados y además porque realizan viajes al exterior y esas han sido las justificaciones. Casi todos son los trabajadores de la prensa, de la presidencia de la nación. Uno podría decir, bueno, puede ser lógico, no lo blanquearon nunca, ese es el problema. Pero esto es increíble. Claro, acá es donde comienza la polémica. La familia de Dualde, porque está Dualde, su esposa y sus dos hijas. Y no solamente eso, sino que fueron vacunados en su propia vivienda. Por eso, lo que dice esta médica de Buenos Aires tiene mucha lógica, de que hayan sido trasladadas las vacunas y teniendo en cuenta que la refrigeración que tienen que tener, los cuidados que se tienen que mantener para las vacunas. Es decir, esto al menos todo indica que no ha pasado. Esto es abuso, esto es sí o sí, contacto con el poder, tráfico de influencias. Es esto, miren, toda la familia Dualde. Todas. Todo el clúster, como decía Julián, hace noche, Dualde vacunados. La hija, el secretario, la mujer, todos vacunados. Bueno, inclusive se habla de parejas, de, por ejemplo, los secretarios, de choferes, que están todos dentro de la órbita, cercanos a Dualde. ¿Qué más? Después periodistas y escritores, bueno, esto algunos ya conocíamos, pero, por ejemplo, Esteban Colasso, Gabriel Michi, que lo hablábamos anoche, ¿no? El justificativo que daba era que es un periodista que se dedica a temas internacionales y que, por esa razón, iba a viajar a Manaos, decía, iba a viajar a Manaos. A hacer un trabajo para C5N sobre la nueva cepa del coronavirus. Claro, que por eso fue vacunado. Una cosa totalmente extraña también. En su descargo, Michi dice, no tiene nada que ver C5N, sino que lo hice yo, a título personal, a través de algunos contactos. ¿Sabe qué, señor Michi? Está mal. Está mal lo que usted hizo. ¿Qué más? Jorge Héctor Topo de Voto es un amigo muy allegado a Cristina Fernández de Kirchner y habría llegado a ser vacunado gracias al contacto de la expresidenta. Marcelo Dualde, Horacio Verbinski, que, bueno, fue quien desató un poco la olla, ¿no? Dentro de la Cancillería, Daniel Scioli, también un personaje político muy conocido, Felipe Solá y Oscar Pepo, que, bueno, Felipe Solá es el único que todo indica que hizo el camino correcto, ¿no? Sí, sí, pero bueno, también se está investigando, porque los que han hecho el camino correcto también van a ser investigados sobre esto. El Ministerio de Salud, bueno, la verdad que hay, no vamos a nombrar todos porque son un montón, pero mirá, hay sobrinos, familiares, padres, hermanos, cuñadas, un montón de personas. Bonelli que ese sobrino trabajaba justamente, aparentemente se administraba esto y ya renunció a su cargo. Claro, el que decimos que estaba también, que está imputado. Pero mirá la lista, ¿no? Es impresionante. Y, por otro lado, tenemos al procurador del Tesoro, Sanini Carlos, bueno, Carlos Sanini, que es muy conocido y que esto fue lo que impactó al presidente en el día de ayer. Y la esposa. Y la esposa. Es que, mirá, hay que decirlo, casi todos es, no solamente la figura política, sino que además están las esposas, las parejas, los choferes, los hijos, las parejas de los hijos. Es decir, acá estamos poniendo a los más conocidos, nada más, pero detrás de ellos hay cuatro o cinco personas mínimo. Ahora, esto es personal estratégico, supuestamente, ¿no? Cuando hablamos del Ministerio de Economía dicen están negociando la deuda con el Fondo Monetario. Recuerden que cuando llegó hace poco la misión del Fondo Monetario o venía contagiado uno de ellos si hubo muchos inconvenientes, no pudieron casi realizar las charlas como tenían previstas. Ahora, ¿por qué no blanquear las situaciones llegado el momento? Todo esto hace que tenga un manto de sospecha, lamentablemente. Sí, pero, ¿sabés qué? Dentro de esta lista también y está acá en, a ver, que están debajo de las figuras de los ministros a nivel nacional, hay muchísimos que son asesores, secretarios, que les llaman los vacunados sub-30, porque inclusive muchos tienen menos de 30 años y están los sub-30, los sub-40, que la verdad que... Martín Guzmán tiene 38 años. Bueno, pero él, la justificación es que al estar dentro de la órbita presidencial... No, está llevando adelante una negociación. Y está llevando adelante una negociación. ¿Por qué no haberlo blanqueado? A mí me parece hasta lógico vacunar a un ministro que está negociando con el fondo, que tiene que viajar, que está tratando de resolver una deuda que parece imposible. Pero por qué no blanquearlo? Claro, pero encima, además de eso, los asesores, por ejemplo, estos que yo les digo de los sub-40, los sub-20, 30, perdón, los sub-30, han publicado cuando se han ido a vacunar en sus cuentas de Instagram y la verdad que es escandaloso. Uno piensa, ¿Son ingenuos o tienen un sentimiento de impunidad y de poder que los hace cometer este tipo de actos? Bueno, para finalizar, tenemos diputados y senadores también, entre ellos, Jorge Tallana, Eduardo Valdés, que lo comentábamos en el día de ayer, y ex intendentes como Hugo Curto, Marta Burgo, que también están los... A ver, el matrimonio, ¿no? Y así, bueno, la lista es interminable y la verdad que hay varias... Hay las justificaciones, yo por ahí me puse a leer las justificaciones, la verdad que son algunas que vos decís son disparatadas, ¿no? Ojalá investiguen todo y esté todo claro, Sofía, en cuanto a las provincias también, ¿no? Yo quiero conocer en las provincias qué ha pasado. Aquí en Mendoza aseguran que no existió tal... que no han existido beneficios, lo dijo ayer la ministra Nadal. Eso es lo que dijo, pero bueno, ahora Bisotti ayer brindó una entrevista con C5N donde dio a conocer que se va a comenzar con un procedimiento de investigación en el interior del país y bueno, obviamente que en la cartera de salud se va a continuar con esto y vamos a escuchar lo que decía la ministra porque una vez más lo que sostuvo es que no había un vacunatorio VIP dentro del ministerio. Las personas que están en la lista que dependían de la autorización del ministerio de salud y que se vacunaron en ese contexto. Así que como vos decís es justamente para eso, es para transparentar, informar y poder generar todas las acciones en función de eso. Esa situación en ese contexto fue muy puntual, fue, digamos, realmente excepcional, equivocada y se han tomado las medidas en relación a eso así que ha sido también incluida las personas que se mostraron en relación a esa lista. Así que de ninguna manera funciona un vacunatorio VIP y de ninguna manera había un número de 3.000 dosis para utilización discrecional del ministerio de salud sino que se entregan periódicamente dosis en el hospital Posadas para vacunar al personal de salud del hospital Posadas.